Muy buenas, nos encontramos aquí en Santa Rosa de Lima. Mi nombre es Mercedes Ejdomilia Torre Bonilla, soy la delegada municipal de los censos aquí en el municipio. Y pues este día iniciamos la labor ya a nivel nacional, ¿verdad?, de lo que es el empadronamiento. Y pues hasta ahorita no hemos tenido ninguna anomalía en cuestiones de seguridad. Todo el personal se nos ha presentado y pues estamos trabajando muy bien en equipo. Esperamos pues seguir así. La población nos ha colaborado mucho y pues por ahorita todo está muy bien. ¿Aproximadamente cuántas personas han sido desplazadas en el municipio? Sí, alrededor de 85 personas en el área rural y la urbana. O sea, todo en general son 85 personas en total, ¿verdad?, las que están supervisando y empadronando la población.